Bien alta la frente, porque de frente vamos a demostrarle Que en lo nuestro no con golpes sueltes, somos hacha y macheta y esa es la verdad Puerto Rico, vendiendo vaso en colores, camino por el campo fumándome todas las flores Tributos y honores pa' los soneros mayores, del África lejana ya me llaman los tambores Málaga te quiero, activo los españoles, los matadores Los tiempos están calientes y mi madre me lo dio y lo tomaba como un acertío Y ahora que lo sé, no me va mal ni va bien, pero como un guerrero yo me encontré Los tiempos están calientes y mi madre me lo dio